hola jugones qué tal estáis espero que muy bien estamos aquí en un juego que no es indie es conocido como y doble indie doble a o algo así o indie triple a no me acuerdo la verdad como se le suele llamar a este tipo de juegos porque es un videojuego bienvenido a derroque prize of persia bueno ya el nombre lo dice todo no preso persia el juego este mítico que además está desarrollado por lo que vendría siendo evil empire que la música está un poquito fuerte creo que no no que el evil empire son la empresa que desarrolló de excel vale un juego también rock el aire en el que bueno vas avanzando mueres tienes que repetir pero mola la musiquita presión alguna tecla eso sí la escucho la escucha un poco fuerte lo voy a bajar de los auriculares porque creo que mi voz está bien o eso espero porque es que esta es la segunda vez que voy a grabar este este juego de hecho me dieron la clave lo grabé el día 21 pero hasta hoy día 23 pues no he visto que la grabación no se escucha nada estaba por dejar el gameplay solo pero digo no voy a grabarlo de nuevo con mi voz y además así llegamos al final que llegué pero morí y me pico bastante por cierto importante jugando con mando que lo tengo desconectado yo pulsando cualquier tecla pero claro que si no tengo activo el maldito mando pues obviamente no funciona vale vamos por vamos directamente con el new game vamos a ver las opciones lo dicho muchas gracias a evil empire que mandado la clave me han dado la meta vale la meta del acceso anticipado así que tendrá algunas cosas mejores que mostrará bien el propio acceso anticipado pero bueno es algo raro en fin el menú está un poquito así yo creo que lo mejorará la verdad de hecho ni siquiera se escucha el sonido en el menú al pasar ya sabes también me gusta parar un poquito eh analizando pues eh eso no como está hecho todo no el menú los gráficos y demás y bueno como veis podemos cambiar las acciones podemos cambiar los botones y demás y demás y eso está siempre muy bien pero eso falta sonido a la hora de cambiar por otra parte del menú está muy bien no con la música ahí golpeando fuerte y mola eh dinámico todo ¿no? el fondo como vemos ahí vemos el príncipe respirando y bueno como veis aquí tampoco suena pero eh pero bueno no pasa nada ¿no? está en beta por así decirlo y lo irán mejorando decir que este juego sale el 27 de mayo no me han pagado simplemente me han dado la clave porque yo vi el juego vi el pedazo de trailer que pusieron animado y dije este juego lo quiero probar y bueno ya sabéis que para mí este tipo de juegos realmente no me gustan no me gustan mucho me pasó con God of War cuando sacaron el DLC de Valhalla por cierto abajo tenéis una línea de tiempo para ir si queréis ya directamente al momento en el que juego ¿vale? porque aquí voy a explicar dos o tres minutillos más un poquito mis temitas y es que God of War sacó un DLC del Valhalla el cual era Rocket Light en el que bueno pues tú estás en un nivel vas avanzando vas consiguiendo monedas tal tal y hasta que en otro pasa pues esas monedas no las puedes franquear y no se te quedan armas ¿no? si mueres pues tienes que volver a empezar todo en fin es una mecánica esta que está haciendo juegos como Hades y ya que hablo de Hades este juego el Rocket Price of Persia si iba a salir bastante antes ¿no? unas semanas antes pero decidieron atrasarlo porque de repente pues salió el Hades 2 también en acceso anticipado así que dijimos bueno para no pisarnos obviamente hay que dejar un poco el ego hacia atrás y así obtener también un poquito más de venta pues lo retrasamos un poco así damos más respiro y bueno pues este 27 de mayo tendréis el Early Access que por cierto que concentra pues uno de tres actos como digo todo esto no me han dicho que diga nada absolutamente nada simplemente que jugar ¿vale? pero pero bueno solo quiero comentar para aquel que esté interesado el trailer me gustó un montón así que recomiendo verlo mola un montonazo y bueno el publisher no sé si lo habéis visto antes pero es Ubisoft así que es bueno que esté de publisher y al ser esta gran empresa esta empresa triple A pues este juego este indie por así decirlo que Evil Empire pues como ya ha hecho de Excel y le fue bien bastante bien es un pedazo de juego pues ya se considera indie doble A doble A si no mínimo así que bueno dicho esto yo creo que no tengo más nada que comentar vamos a ello bueno si que en el menú por ejemplo si yo sigo para abajo fíjate llego a salir pero no pasa a play eso estaría bien ¿no? venga vamos con New Game vamos a ello 5 minutos de chapa pero bueno es que me gusta para aquella gente que tenga curiosidad de saber más del juego y de mis tonterías con el menú y los fondos y demás pues ahí lo tenéis esto bueno lo podemos leer pero realmente la historia es lo de menos la historia en este tipo de juegos la verdad es que es lo de menos así que bueno Evil Empire ahí tenemos el loguito como veis la fuente también muy acorde estilo así caricatura dibujado y tal Ubisoft y bueno pues vamos a disfrutarlo vamos a disfrutarlo yo ya lo jugué el día 21 lo probé tal morí unas cuantas veces pero ahora no manquear la verdad es que estoy probando unos cuantos juegos y en cuanto a controles soy bastante disléxico así que bueno unos pajarillos por ahí y la musiquita que ahora sí que está un poquito más un poquito más baja no hay tiempo que perder bueno no voy a ir traduciendo ¿vale? que yo el inglés lo llevo mal también y tampoco es para pararnos como veis hay partículas ahí de arena que dan todo está muy vivo el escenario ¿vale? fijaos simplemente en las plantas en el aire en los fondos también se mueven un poquito así que está bastante bastante guay venga vamos a ello veremos vida tenemos mil puntos de vida ¿vale? pero se pueden perder muy rápidamente porque yo me motivo veo que tengo mucha vida y yo como leches podemos trepar que esto mola un montón fíjate lo que acabo de hacer mi mente ahora me he enterado la verdad antes no era capaz de hacerlo y bueno si podemos escalar por la por aquí ¿vale? al empezar de nuevo pues parece que no me ponen ya los controles como que dicen eh paso pero mira aquí sí que sale ¿no? bueno pues vamos a ello tenemos ataque fuerte hacia abajo que está bien luego nos lo digan un poquito más adelante tenemos el esquive me acuerdo y tenemos el saltar de un sitio a otro venga eh como veis las animaciones van muy rápidas son muy muy fluidas me gusta además el no estar respirando luego hace alguna tontería si te queda mucho tiempo aquí eh parado y todo el rollo de momento vámonos mira aquí mantener ahora sí que me lo ha puesto porque era obligatorio y vámonos 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 a ver qué tal mira ahí tenemos un fondo nuevo mucho humo bla bla llego tarde bueno no te rayes eh bro no te rayes la gente o sea es la vida es la vida vamos a eh bueno quería hacer el ataque este pero algunas veces tengo eh serios problemas una patada también puedo meter una patada cuadrado 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 ok estoy programando de que las letras son de xbox la verdad a ver venga campeón atrás y perfecto vaya patón que le he metido eh usa el el rb como que el rb el rb es este ah para el arco vale sí que ahí hay un nota ahí venga pilla campeón vale subimos y la musiquita pues eso está guay mira podemos quedarnos aquí subir por acá madre mía esto yo no lo hacía cuando jugué pero claro es que se nota que que bueno me he hecho una partida porque yo sería muy mal así que nada también es verdad que estoy descansado eso se nota atrás atrás asqueroso esquivamos eso no hay daño al enemigo estaría guay la verdad fuera de aquí tenemos un ataque fuerte que es este y bueno aquí te pueden morir con los pinchos pero reapareces atrás si mueres a tomar por culo el nivel vale así que nada que hay gente bueno está moribunda y todo el rollo que ha pillado por cierto muy chulo que deje las señalitas fíjate al caer eso mola bastante vale a ver desconeo un poquito a donde ibas campeón me recuerda las animaciones un poquito aunque para mi gusto son puede ser inferior no sé si es la palabra inferior la verdad pero me recuerda como se llama el juego este vale mira podemos interactuar también con el escenario en algunos momentos voy a hacer un pequeño corte que no me acuerdo del juego vale ya me acuerdo del juego se llama moons car es un juego es un juegazo a mi me gustó muchísimo blanco y negro con rojo que mezclaba estilo bueno no estilo como este estos de plataformas también pero pero avanzadas vale es el típico no era tampoco muy pero eso me moló un montón y por qué comentó eso amigo que te cae que pasa esto podemos hablar pero es que creo que no me dan ni puntos ni nada o sea simplemente es para el que le interese la info no podríamos cambiar de armas eh ojo punto de control punto guardado muy chulito así que vámonos que nos vamos me lo coloco por aquí y divin attack attack divin divin que es no sé lo que significa divin vale vámonos para arriba el escenario se va dividiendo un poquito puedes ir por abajo puedes ir por arriba este es especial pero bueno esquivamos voy a esquivar un poquito más pero a tu casa a tu casa a tu casa y bueno el tema es que ese juego del moons car tiene una animación súper fluida el juego es todavía más rápido que este a la hora de escalar y demás y lo dicho es súper súper fluido vamos a pillar el reinforce no sé qué para obtener cien puntitos más de salud buena campeón ahí está igual todo ahí está o sea no lo puedo estunear sin si bueno pues si está así en azul vámonos vámonos también atrás me lo he cargado si me lo he cargado buenas compañero que tal atrás asqueroso vale por ahí atrás hay más gente a ver al final está bien para farmear realmente debería farmear un poquito eh ay me he equivocado cuidado vale bien esquivado la verdad y bien esquivado también buenos días campeón comete esa la patada está OP bueno pues me lo está apareciendo a mí ahora no la verdad buenos días el señor que danza granadas cuidado que esa no me tarda y ya está a ver todos los pincelos jaja y me gustan las moneditas como me gustan también las moneditas cuidado 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 a todos y yo con ese ataque muy guapo vámonos y vámonos me mola mucho por cierto que sube solo vale en estos salientes que son tan pequeñitos pues va automático lo cual hace que sea todavía pues más fluido la verdad vamos a hablar con esta persona o el héroe nuestro héroe bla 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 no me rayes amigo no me rayes que yo lo que quiero es probar tenemos animaciones guapas como esta así que nada cuidado esto me recordó al Hollow Knight vale a los colegas como se llaman los colegitas estos ehmm no me acuerdo el nombre la verdad eh intento acordarme si no lo sé por cierto esto para que sirve esto sirve para teleport ¿vale? imagínate que aquí hay una tienda de lo que sea y quiere volver pues puede volver ¿vale? así que está bien no lo he visto que esté muy bien colocado el uno al otro pero bueno pasamos al acueducto ¿no? ponía ahí y como veis mira la barrita de arriba pasamos y entiendo que el cuadradote primero que es un board y segundo que eh bueno si lo paso entiendo que se me guardará el progreso de las monedas y todo el rollo porque ya sabéis que aquí pues me dan la vida no me han matado o sea no me han hecho nada de daño soy un puto guano ¿eh? pero vamos a beber porque tengo sed no por otra cosa ¿eh? jeje vale tenemos por aquí caminitos vámonos ah por cierto aquí molaría una cosa que me molaría del juego que creo que le falta es por ejemplo si estoy de altura y caigo tenemos esta caída de de bueno de que ha sido una caída fuerte y de que a ver puedo ir por aquí un momento esto ¿lo veis? pues molaría que rodara ¿vale? molaría que tú pudieras pulsar justo cuando cae un botón el de salto el B el que sea y rodase ¿sabe? en plan parkour eso eso molaría la verdad ahí vemos un poquito la la ciudad y bueno la presentación del juego ¿no? de la roque premis of persia bastante guay la verdad bastante bien no no me lo voy a pillar no lo voy a o sea no es mi estilo de juego buenas a ver tú fuera amigo tú fuera también sí oh pues ya me la he comido ah pero no me ha quitado no me ha llegado a quitar vida uh hay una sierra ahí eh para la sierra para las bueno para abajo no da igual vale no me voy a quedar ahí vale pilla todo ahí está y tú amigo deja ya de molestar ¿no? vale tú al agua bañate guarro vale ostras ese golpe no lo he visto vale eso tampoco vale ahora ya con cuidado habéis visto el daño que me han quitado de dos zarpasos ¿no? podemos curarnos hacia abajo vale tardamos un poquillo pero bueno ahí está pues chungo ¿eh? la verdad opa ¿no? ¿eh? ¿me puedo agarrar ahí? ¿o soy yo? no ¿no? ni me esconde ah ¿es un bujo o algo? pues no lo sé vamos a ir por aquí ¡ojo! ¿y qué hay acá? un hacha tabar se llama tenemos las dos tagas de momento vamos a probar esta esta no la he probado yo así que tengo curiosidad y también quiero ver lo que hay ahí porque eso me lo pasé me lo pasé esto que es sacrificio vida bueno yo no estoy para sacrificar vida pero bueno me corto las venas no lo hagáis en casa ¿qué me ha dado? no me digas que me ha dado un arco de mierda nivel 7 eso sí es verdad pero es que yo no uso la la magia del arco la verdad no... no me acuerdo nunca vale ya esta lanza me gustó bastante pero claro bueno podemos volver gente vamos a ver si bueno vamos a ir avanzando a ver si puedo pegar unas buenas tollinas a ver voy a ir por aquí a ver que hay mira hay orito no me convence mucho es que la lanza me moló un montón la verdad wow este es lentísimo vale creo que iba un poquito raro este fuera y este dale a ver lo bueno es que estunea una barbaridad las cosas como son ojo ojo vamonos a ver que hay a ver que tenemos aquí ¿lo abres amigo? ah vale creía que lo abría estaría bien a lo mejor interactuar también con el yo stick izquierdo puede ser vale por cierto también estaría bien que pudiera jugar con a lo mejor bueno imagino que en controles se puede cambiar pero poder jugar con la cruceta rápidamente vale por cierto que tenemos aquí esto es salud vale y esto es nivel 5 nivel 5 royal sword esta tampoco la he probado muy ágil muy ágil muy muy ágil a ver la diferencia me gusta que que nos indique mira esta tienes equipada y esto es lo que hace ¿no? tenemos 51 de daño y la otra tiene 80 pero que pasa que más lo que pasa es que no se lo que significa mark mark no se si significa es que no se ahora mismo lo que significa y el otro pues es ojo el otro tiene unos de daño pero claro lo tengo que quemar a lo mejor con el arco vale me voy a caer la espada tío que es más velocity ¿no? más rápida vale puedo ir por aquí por aquí yo no fui ¿eh? bueno no me lo creo al final al final me he dejado con el hacha porque soy imbécil vale estoy a saul ah pero este es un vale tengo el arco esto no lo he probado y que hace esto como es con esto oh que chulo muy chulo muy chulo no lo voy a pillar la verdad no lo voy a pillar vale y con esto ah pero si tenemos aquí a la iba va con ventas tenemos aquí para salud 600 de vida me vendría bien realmente cuanto me cuesta 200 tengo 800 loco y aquí tenemos esta de acá que no está nada mal esta me gustó mucho voy a hacer un pequeño corte un momentito pues si es marcar no sabía yo si significaba algo pero vale bueno me da un poquito igual luego tenemos este a saul que bueno de momento me voy a quedar lo que tengo y la chota esta esta hacha joder es que me está gustando me está gustando podríamos envenenar a alguien a ver tengo 400 más tal serían 600 que hago me la juego a ver esto lo voy a comprar seguro y la pregunta es me pillo esto también nivel 6 es que es lentísimo el hacha es lo único malo de momento me voy a dejar eso a ver si encuentro mira con esto ahora nos podemos ir a ver a que zona por ejemplo aquí ya estaríamos o aquí porque me deja un arma pero no tenemos el mapa también para verlo en cualquier momento aquí lo tenemos así que así que nada vámonos vámonos me gusta mucho como se agarra los salientes cuidado con este desgraciado fuera de aquí vale venga tío eso que ah y ese que y ese que me cago en su primo me han bueno me cago en todo lo que hable me cago en todo lo que hable venga que te caigas en el amigo como veis hay plataformas que se rompen por cierto y aquí que hago por donde es? por aquí? si por aquí que te mueras vale me dan los puntitos también que te mueras tú también y a tu casa somos muy lentos tengo que tener cuidado con el a ver sata tengo que tener cuidado con la vida me dan dos leches y me matan dependiendo del enemigo sobre todo dependiendo del enemigo la puedo tener la puedo tener chunga no se si por arriba habrá algo no 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 hombre no bueno por aquí si que puedo ir a ver si a ver si espabilo madre mía que manco bueno vamos a ir por donde toca a ver si me hago un poquito más al control y por aquí no tenemos nada parecía que teníamos vale ahora sí interactuamos vale para abrir eso ok vámonos vámonos y aquí que tenemos recompensita o algo tenemos otra vale que es lo que ha accionado no sé lo que ha accionado a ver déjate caer déjate caer no sé lo que he accionado vale por ahí no puedo ir tampoco qué cojones he accionado hay una parte de abajo también no he dado a saltar pero tarde vale si te pones a investigar pues al final puedes comer daño las cosas como son un poquito de oro y la lanzota esta que es nivel 6 me la voy a pillar creo no vamos a ver que esta en la lista mola también bastante tiene mucho alcance pero así veis un poquito ehm el tipo de de arma que es aquí me cago todo lo cagado ah que no tengo bueno pues esto lo tiene de perro vamos a atacar aquí y vamos a reventarlo el hacha la verdad es que me da bastante miedo no tengo más vida desde cuando y aquí a quien tenemos ojo el afilador ha llegado el afilador ha llegado el afilador a ver 300 y pico venga pues la voy a pillar total ah otro más venga la pillo otro más ya no tengo money colega ya no tengo money me voy a quedar con me voy a quedar con esto el problema es que no tengo vidas tío vale vamos a reventar eh las cosas como son no bueno bueno madre mía menos mal que el puñetazo la verdad ha salido bien fuera fuera de aquí tampoco noto yo mucha mucha mejora no a ver el ataque fuerte adiós los espartanos vámonos vale por aquí hay otro vamos a pillarlo de todas formas y a ver a ver a ver si llegamos al final mira hemos llegado bien 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 actuamos muy al límite muy al límite de lo malo que no tengo dinero vale vamos a curarnos y solo tengo una una pución curaría que tenía dos curaría que tenía dos mira que el mural este todavía una pución no ojo bueno me van a reventar vale pues aquí llegué una vez me reventó vale vamos a leer los ataques primero esos negros entiendo que me revientan vale eso también me revienta por arriba y por abajo vale cuidado no tío no 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 vale debería curarme no joder lo he visto tarde joder lo he visto muy tarde tío vale ahora es cuando subía ¿no? vale ah me lo como eso vale cuidado ahora sí me voy para atrás vale 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 ¿qué dices? ¿qué dices? bueno este es un poco que loco no 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 le he dado a él le he dado es que ya veis lo manco que soy tío no tío es que me cago en todo no me corta los ataques tío con la lanza tendría que pillar un arma más rápida para que me cortara los ataques bueno no para que me lo cortara muerto imposible no sé qué no sé cuánto tío después de haber pillado todo me cago en panini bueno pues lo voy a dejar aquí porque he manqueado el miedo lo que hace el miedo tío cuando uno juega con miedo empieza a fallar pero bueno vale me gustaría saber lo único el tiempo de corte porque hay muchos juegos últimamente que estoy viendo que tú estás golpeando y de repente creo que por abajo había un de esto para probar armas o algo así sí había un campo pero claro pero es que el tema es que yo quiero a lo mejor voy a golpear o el segundo y quiero como cortar el ataque que aquí lo corta pero claro es que este los puñales esto las dagas son muy rápidas entonces normal pero la lanza era bastante más lenta y la chota esa también era muy lenta entonces igual las espadas duales pero bueno en fin espero que os haya gustado dejadme en los comentarios qué opináis de este juego personalmente creo que diseñado está bastante bien sobre todo el tema de del sonido los gráficos las animaciones están bastante bien echad también un vistazo al otro juego que os he nombrado el Moons Scar el cual me moló un montón lo tenéis en el canal completa la historia es 2T casi metroidvania se podría decir y me moló mucho así que os lo recomiendo os recomiendo esa serie entre otros cuantos juegos que estoy trayendo al canal así un poquito más diferentes no más que nada porque me gusta siempre pues fijarme en que hacen bien este tipo de juegos 2T ya que bueno yo también quiero desarrollar algún día pues un videojuego en 2T en eso estoy de hecho así que nada muchas gracias dejadme en comentarios qué opináis de todo esto y hasta más ver adiós chau chau